Señor, en estos momentos difíciles de oscuridad, de miedo, de angustia, quiero tener en mis labios y en mi corazón continuamente el Salmo 27 de David y poder repetir, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién le voy a tener miedo? Señor, el Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Sí, Señor, Tú eres la defensa de mi vida, Tú eres mi lugar de refugio en este momento, que no dudes, Señor, aunque me toque caminar por valles de sombra, que yo sepa que Tú vas conmigo, porque Tú eres un pastor responsable, que cuida de tus ovejas, Tú me estás cuidando a mí, Señor, me estás cuidando, no te veo, pero escucho el rítmico bastón que llevas en la mano, Tú vas conmigo, Señor, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién le voy a tener miedo? Señor, voy caminando bajo la noche oscura, pero sé que Tú eres mi luz, Señor, quiero ver tu rostro, Señor, muéstrame tu rostro, no te escondas de mí, muéstrame tu rostro, lo necesito, Señor. Te pido de manera especial, Señor, el día de hoy, por los que han perdido la fe, en estas circunstancias difíciles, por medio del Espíritu Santo, devuélvele la luz de la fe, que tengan una candelita por lo menos, que sepan que Tú estás con ellos, que el Espíritu Santo está adentro y que los va llevando por el camino recto, haciendo honor a tu nombre. Virgen María, acompáñanos en esta caravana de temor, de ansiedad, de dificultades económicas, familiares, acompáñanos, Virgen María. Cumple la misión que el Señor te dio, mujer, he ahí a tu hijo. Yo soy tu hijo, Hijo de María, cuida de mí. Es el encargo que te dio el Señor, cuida de mi madre auxiliadora, de mi familia, del papá, de la mamá, de los hijos, del trabajo. Cuida de nosotros, Virgen María, que no nos falte el vino, que toda esa agua sin sabor se convierta en el vino generoso de Jesús. Dios, gracias Señor, porque me has prometido no dejarme solo. ¿Por qué? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De qué voy a tener miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Señor, que yo no temble, que siga firme sabiendo que Tú me vas llevando de la mano. Gracias Señor, bendito seas. Amén. Amén.